Los jueces deben hablar solo por sus sentencias o dar información y explicaciones públicas respecto de causas en trámite. En el segundo supuesto, ¿a quién y de qué modo? Bueno, yo creo que en realidad ni tanto ni tampoco. Ni tiene que hablar nada más que por sus sentencias y cerrarse completamente su despacho y no dar ninguna explicación de nada. Ni tampoco tiene que estar permanentemente, ni hablar permanentemente, pero mucho dando explicaciones a la presa o a los que se la ven a pedir. En principio coincido que el juez habla por sus sentencias. No obstante esto, por supuesto que me parece que hay absolutamente lógicas excepciones en donde uno puede salir a aclarar. Si alguien está diciendo que el juez tal autorizó una transfusión de sangre, lo obligó, y él no lo hizo, y todos los medios de la ciudad están diciendo, bueno, puede salir tranquilamente un juez a aclarar, que sería la segunda parte de la pregunta, o a través del órgano correspondiente, nosotros nosotros tenemos una oficina de presa, que uno puede mandar alguna aclaración para que ellos se encarguen de cundirla, o el mismo juez puede decir, bueno, miren, esto que están diciendo es verdad. Digo, en algunas situaciones no tiene por qué el juez no dar una explicación. Mientras se trate de un caso que está siendo mal informado, que se trate de que están poniendo en boca del juez, o en letra del juez, algo que realmente no dijo, me parece que puede. Entonces, ahora, reitero, excepcionalmente, y eso le puede pasar a uno en sus funciones, una vez de vez en cuando, están diciendo algo que realmente no es, y yo tengo que salir a, o puedo salir si quiero aclararlo. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, antes si alguien quería hacer esto, tenía que salir él a cruzar a la presa, decir, mire, están diciendo esto, yo no lo autorecé, yo no lo hice, acá tienen a disposición la sentencia, y desde hace un tiempo tenemos una oficina que está a cargo de un encargado de prensa, en donde podemos, los jueces, mandar alguna gacetilla o algo para que se encargue, que está inclusive creo que a cargo de un especialista de ciencias de la comunicación, un periodista, para que él lo... Así que bueno, creo que esa es la relación, ni nada me cierro en el despacho y no hablo nunca con nadie, no aclaro nada, ni estar permanentemente aclarando todo. En principio creo que el juez habla con su sentencia, con algunas excepciones que no están, además, no está mal que el juez las pueda poner en práctica, ¿no? Por último de mi parte, actualmente y en nuestro país, se violan derechos humanos en caso afirmativo, ¿cuáles, de qué modo, por acción o omisión de quién o quiénes, y en perjuicio de quiénes? No, yo en principio creo que en este momento en el país nos están violando derechos humanos. Sí tenemos a lo mejor un piso de exigencia muy bajo en cuanto a algunas cosas que pasan a diario, que son de público conocimiento, la gente desamparada, todos estos chicos que vemos, sobre todo en las zonas más alejadas de las ciudades o alrededor de las grandes ciudades, que indudablemente nos estamos como acostumbrando y tenemos un piso muy bajo de exigencia, decía, pero no creo que se estén... Es decir, estamos todos medios poco exigentes con nuestras autoridades, ¿cierto? Otoridades políticas. De todas maneras, no creo que esto signifique que se están violando actualmente derechos humanos en el país y si así fuera, creo que ya alguien se hubiera encargado de plantearlo, digamos, como debe ser ante la justicia. De todas maneras, sí me parece, reitero, que podríamos ser más exigentes con algunos derechos que tenemos todos y que indudablemente no se están cumpliendo. Un piso en particular que me toca hacer los desalojos es todo lo que es derecho a la vivienda, ni a la vivienda digna, digna o no, derecho a la vivienda, etc., está totalmente postergado. Y bueno, son derechos constitucionales y son derechos, yo diría que de primera generación, no de tercera, estos derechos que hablábamos antes y estamos acostumbrándonos a que lo que pasa, pase, nada más. Pero yo creo que actualmente no hay violación de derechos humanos. Bien, esto le vamos a hacer las últimas preguntas. Bueno. ¿Cómo definiría usted el perfil de un juez democrático? Bueno, ya desde la materia que me toca dar a mí en la facultad que es Derecho Procesal, cuando vamos la bolilla del juez, enseñamos y lo comparto, por supuesto, a la idea, que el juez tiene que ser una persona independiente, tiene que estar preparada para ese cargo, tiene que saber desempeñarlo, tiene que ser un juez abierto, me parece, sobre todo en este último tiempo, a escuchar, a saber escuchar todas las campanas y después decidir conforme su leal saber y entender, pero, indudablemente, aquel juez democrático, aquel juez independiente, que no depende de nadie, que realmente, apegado a la letra de la Constitución, trata de asegurar, por lo menos en lo que él respete, los casos que justiciables pasan por su órgano jurisdiccional, asegurarle el cumplimiento de la ley, de la Constitución. No hay mucho más que eso, ¿no? Bien, usted ha participado en este sistema de selección de jueces. ¿Qué opina del mismo? Del sistema de selección de jueces participé del anterior, digo, no del primero, que era sin el Consejo de Administratura, provincial, que se queda en el año 90, creo, ¿cierto? Tuve posibilidad de participar con el anterior sistema y con este. Me parece que este sistema, indudablemente, superador del anterior y el creado por decreto en el año 90 era absolutamente superador de lo que hasta ese momento pasó en la selección de jueces. Es decir, me parece que vamos de un subsuelo que era antes del año 90 a después del decreto del año 90, creo que del gobierno del doctor Reviglio, que era el primer Consejo de la Magistratura, ya vamos superándonos. Ese regió hasta hace muy poco y esta tercera etapa, me parece que, reitero, es superadora. De todas maneras, como decía antes, no me acuerdo en cuanto a los temas, es mejorable, es perfectible seguramente, con la participación de los colegios profesionales, de los jueces, del poder político, de todos los operadores, digamos, del derecho, ¿cierto? Habría que mejorar a lo mejor los tiempos, en fin, pero creo que están todos trabajando por lo que uno lee a diario, tanto los colegios de abogados, los colegios de magistrados, los encargados de mejorar el sistema a nivel de responsabilidad política, todos tratando de mejorar el sistema de señas y de jueces, ¿no? Pero me parece que se ha ido en un constante avance. Y esta última etapa que tiene que ver con la entrevista, cuando se reitera porque se participa en más de un concurso, ¿usted la cree inoficiosa? No, me parece importante que los encargados del nombramiento de los jueces, que hasta este momento no conocen las cargas de los mismos, porque tenemos una evaluación de los antecedentes, que los mandamos por carpeta y que después hay un examen escrito que viene a autoridad del Consejo de la Magistratura, pero no vienen los jurados, me parece importante que en esta última etapa se conozca la cara de jueces. Es un poco como en el sistema del derecho penal, cuando no me parece que está de más el famoso artículo 41, no sé si ahora ha sido o no, en donde juegan dictar sentencia a ese imputado, lo quiere conocer, le quiere ver la cara, lo quiere... Bueno, acá me parece saludable que el jurado esté de frente con cada candidato para saber de qué se trata, quién es, y de parte del candidato o aspirante a juez también, porque en definitiva nosotros hasta ahora, yo la doctora no la conocía, nosotros tampoco, saber quién es el que de alguna manera va a resultar jurado con...